Ellas son las mujeres de mi tierra Las mujeres de mi tierra somos frutos del amor Todas semejantes a esta gran nación Las mujeres de mi tierra somos frutos del amor Todas semejantes a esta gran nación Somos fuertes, somos bellas, somos grandes como ella Somos fuertes, somos bellas, somos grandes como ella La bella es Colombia, la reina es Colombia La bella es Colombia, la reina es Colombia Somos mar caribe, somos serva virgen, somos llano grande, ríos y montaña Somos mar caribe, somos serva virgen, somos llano grande, ríos y montaña Las mujeres de mi tierra son del vallo a la sabana Son caribe, son andina, son semillas del mañana Las mujeres de mi tierra son del vallo a la sabana Son caribe, son andina, son semillas del mañana Somos blancas, somos blancas o morenas, regatadas o coquetas Somos blancas o morenas, regatadas o coquetas Que bella es Colombia, que grande es Colombia Que bella es Colombia, que grande es Colombia Somos ilusiones de paz y confianza Somos corazones llenos de esperanza Somos ilusiones de paz y confianza Somos corazones llenos de esperanza Mujeres y esto no hizo paz ya para que lo bailen en un solo ladrillo Cha, 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 cha Con sabrosura, mujeres Eso es, es. Esran, es. Es Saré. Es Saré, Es Saré, Es Saré. S Jan. Es Saré. ¡Gracias!